Buenos días, quizás por decir algo en esta mañana y gracias por venir a esta convocatoria de urgencia de rueda de prensa. Pero como todos ustedes saben, el consejero de Sanidad ha comparecido ante los medios hace nada, hace como media hora, y ha anunciado que Ciudad Real entra en un nivel 3 de medidas de protección ante el COVID. Es verdad que se ha hablado de que se han incrementado mucho los contagios, pero también quiero destacar que no hay una clara presión hospitalaria, que seguimos teniendo camas suficientes, que las UCIs pueden seguir atendiendo, y en ese tema también creo que es muy importante. Como también ha dicho el consejero, hemos pasado de 12 localidades en nivel 3 a 24 localidades de nivel 3. Albacete, como capital de provincia, está en nivel 3. Manzanares también lo está. Y Ciudad Real, lo que se viene a sumar a las otras localidades de la provincia, que ya conocen ustedes, que han visto que nuevamente pasamos a nivel 3. Ayer compareció la portavoz y les hablábamos de que estaban contenidos los datos. Es verdad que teníamos los datos de la semana 50, que nos hablaban de 130 casos de contagio en esa semana. Habíamos pasado de la semana 49, donde teníamos más de 160 casos, habíamos bajado hasta los 131. Y lo que sí tengo que anunciar es que los últimos datos que tenemos es que ha aumentado mucho y estamos en 181 casos en los últimos días. Con lo cual, pueden comprender y pueden entender que este incremento nos lleva a tomar las medidas de nivel 3. Además, hay un dato preocupante, que también me remito a lo que decía el consejero, es que se prevé que sigan aumentando estos contagios. Se ve mucho el efecto del puente. Temíamos que en ese puente pudiesen aumentar los números de contagios y se están viendo reflejados ahora. Y, por lo tanto, me quedaría con esa frase. Nosotros trabajamos por salvar vidas y en ese trabajo que tenemos, tenemos que aplicar, desde luego, y así lo haremos, todas las medidas que se establece en esa normativa de nivel 3. ¿En qué se concreta esto? Les hago un resumen. Pues los bares y restaurantes se quedarán sin servicio en el interior y el aforo de las terrazas pasará al 50%, teniendo que cerrar a las 11 de la noche. Aunque el toque de queda saben que es más amplio, que es hasta las 12, al tener medidas de nivel 3, se nos establece que tienen que cerrar a las 11 de la noche. Los supermercados y los centros comerciales verán reducido su aforo a un 30%, con lo cual habrá una reducción más importante que la que hemos tenido anteriormente. Las escuelas municipales, las academias, las autoescuelas y otros centros de formación al 50%. Las instalaciones deportivas, el aforo en el interior será un 20% y en el exterior un 50%. Con todo dolor de mi corazón, tengo que decir que el mercadillo volverá a un tercio de la ocupación que tenía. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por estos comerciantes, por estos vendedores, pero tengan en cuenta que esto es una instrucción de sanidad y que tendremos que volver a reducir el número de puestos en el mercadillo de Ciudad Real a un tercio y con una distancia mínima de 4 metros entre un puesto y otro. Celebraciones sociales tendrán un aforo máximo de 60 personas. Los lugares de culto, un 40%, los velatorios, tendrán como máximo 6 personas en esos velatorios. Se cierran, en Ciudad Real así también se hace, claro, con estas medidas, los museos, los cines, los teatros, las bibliotecas y las visitas a monumentos solo podrán ser con 6 personas. Hace nada hicimos una apertura de parques infantiles, pero con esta medida nivel 3 se vuelven a cerrar todos los parques desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Si me permiten bajarme a nivel de Ciudad Real las medidas que va a tomar este equipo de Gobierno, aparte de lo que ya les decía del mercadillo y cierre de los parques, saben que los autobuses, también es importante que lo sepa la ciudadanía, la ocupación del autobús será del 50% del aforo que tienen los autobuses. Se suspenden todas las actividades de Navidad, conciertos, teatros, música en la calle, se suspenden todas las actividades de Navidad durante estos 10 días que tenemos las medidas nivel 3. Nuestras escuelas municipales ahora mismo no afectan porque están de vacaciones, entonces al estar de vacaciones las escuelas municipales ahora mismo no tienen a nadie y esperaremos ese día 3, donde habrán pasado los 10 días, para ver qué medidas hay que tomar de cara a cuando esos niños y niñas vuelvan a las escuelas municipales. Pero hoy por hoy no tenemos que tomar ninguna medida porque no hay escuelas municipales. Mañana mismo, por la mañana, he convocado a una Junta de Seguridad Ciudadana para que establezcamos una coordinación clara entre Policía Local y Policía Nacional que estará muy pendiente del cumplimiento de estas medidas y serán muy estrictos en el cumplimiento de las medidas. Nos tendremos que plantear acciones a la medida que vayamos viendo cómo se reacciona en Ciudad Real, pero el Ayuntamiento va a llevar a rajatabla, repito, todas las medidas establecidas, con vigilancia y control de aforos, de gente en la calle, por supuesto, del consumo de alcohol en la vía pública. No hemos tenido ningún botellón en esta ciudad, pero les aseguro que si así se bebe cualquier grupo bebiendo en la calle, la policía actuará disolviendo esos grupos, porque son foco de contagio que tenemos que prever. Por lo tanto, lo decía esa Junta de Seguridad para que la ciudad esté tranquila. Es un día difícil, es un momento difícil. Saben que en el Ayuntamiento hemos intentado compaginar lo que es la salud con lo que es la economía de nuestra ciudad, pero estamos para salvar vidas. No nos podemos permitir tener 181 contagios y lo que se prevé epidemiológicamente es que sigan aumentando. Por lo tanto, con la previsión, con los datos que tenemos, lo único que les manifiesto es que se aplican. En cuanto tengamos la resolución firmada, entrarán en vigor probablemente a lo largo de la tarde o mañana cuando tengamos esa resolución, entrarán en vigor de manera inmediata las medidas que se han anunciado. Y hemos pedido responsabilidad a la ciudadanía. Lo he pedido una y otra vez en cada comparecencia que he tenido, sea cual sea el tema. Bueno, hoy de verdad ruego, pido a la ciudadanía que nos lo tomemos muy en serio. Nos estamos jugando el cierre de una ciudad, nos estamos jugando el cierre de nuestra hostelería, nos estamos jugando sobre todo la salud. Y tenemos que reiterarlo, no nos podemos relajar. En ocasiones, a lo mejor, nos parece que, bueno, que esto ya ha pasado o que ya no nos va a afectar. Tengan en cuenta que cada vez que hay un contagio, el número de contagios aumenta, aumenta exponencialmente. Por lo tanto, también pido responsabilidad a los gerentes de los centros comerciales, que saben que nos reunimos con ellos, en control del aforo de ese 30%. Pido responsabilidad a los responsables de cada tienda, de cada comercio en el centro de la ciudad, controlando aforos, controlando la distancia de seguridad cuando estamos en la caja o cuando estamos comprando cualquier tipo de artículo. Y pido responsabilidad a los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Saben que llegan las Navidades, saben que llega una época donde las familias se quieren reunir, pero también apelo esa responsabilidad. Como pueden comprender, no vamos a entrar en una vivienda privada para nada, para determinar si hay 10 personas cenando esa noche. Pero es que si en esa cena hay contagio, el peligro de extenderse es enorme. Y dentro de la familia. Hay que proteger a nuestros mayores. Yo me planteo a esos mayores que iban a salir de sus residencias por Navidad, para cenar con sus hijos en una noche buena, pasar una Navidad, y que hoy se tienen que quedar en las residencias. Por favor, vamos a pensar eso. Vamos a pensar lo que estamos haciendo y lo que nos estamos jugando con unas conductas, en ocasiones, irresponsables. No es la generalidad de la ciudadanía. No puedo decir que en Ciudad Real seamos unos irresponsables con el COVID, ni mucho menos. La mayor parte de los vecinos y vecinas de Ciudad Real son muy responsables, pero los hay que no. Los hay que no. Y queremos que se sumen a esa mayoría de personas responsables. Por lo tanto, estas son las medidas de nivel 3, serán 10 días. Las actividades posteriores a ese día 3, y bueno, estamos hablando de cabalgata de Reyes, saben que nosotros barajábamos distintos escenarios, pero vamos a parar todo lo relativo a esta cabalgata, porque tenemos que ver el día 3 qué es lo que sucede en Ciudad Real. Ojalá bajemos a unas medidas que nos permitan realizar esa actividad, pero tenemos que estar pendientes de qué pasa el día 3. Por lo tanto, teníamos algún modelo de cabalgata, pero lo vamos a dejar parado. Estamos preparados para poderlo hacer, pero lo vamos a dejar parado hasta que veamos cómo pasan estos 10 días. Pero hasta el día 3 de enero, como les decía, toda la actividad programada por este ayuntamiento queda absolutamente paralizada. No tengo mucho más que decir la preocupación de todos nosotros, y vuelvo a reiterar esa petición, ese ruego de que seamos responsables porque nos estamos jugando sobre todo la vida. Y así lo digo, el COVID mata, el COVID destroza familias, el COVID hace que nuestros mayores estén encerrados, que nuestros niños no puedan disfrutar de la calle. Cada vez que tenemos una conducta irresponsable, por favor, pensemos en lo que nos estamos jugando. Y ese es mi último llamamiento y a disposición de cualquier pregunta que me queráis hacer o lo que queráis preguntarme. ¿A dentro de las reuniones familias entiendo que se sigue manteniendo ese número que se parece que hay que dar la nota de 10? De 10. Nosotros seguimos estableciendo porque en esas reuniones no hay un cambio. En las medidas 3 no afecta a lo que estábamos hablando de 10 personas en el ámbito familiar. Desde luego, si no son convivientes, también ruego que se tengan las mascarillas, que se respeten las medidas de seguridad. Pero ahí sí que es solo la responsabilidad, porque igual que nosotros podemos actuar en una terraza que no está al 50%, en un centro comercial que supera los aforos, como comprenderán, ahí vamos a la responsabilidad de cada uno. ¿En el tiempo de momento no se plantea medidas de confinamiento de la localidad? A fecha de hoy no se plantea ninguna medida de confinamiento. Es verdad que es muy preocupante la situación. Cuando dicen que no hay que meter miedo, hay que estar muy preocupados, muy preocupados con la situación que tenemos y veremos a ver cuando pasen los 10 días en qué punto estamos. Hoy, a fecha de hoy, son medidas nivel 3 y no se prevé un confinamiento, ni un cierre de la ciudad, ni nada en ese sentido, a fecha de hoy. Ya les digo que estas noticias cambian, pues como cambian de la semana 50, que ayer la portavoz daba unas cifras, al día de hoy que nos han dado las cifras que hemos tenido. Por lo tanto, hoy no, hoy no, Agustín, pero no puedo decir otra cosa. ¿Qué tenemos que decir? ¿La incidencia? Porque ha hablado de 181 contagios, pero no se han sido en la última semana, no se han hecho en las 24 horas. Y sobre todo, ¿cuál es la incidencia en los últimos 14 días? Ha sido muy importante la incidencia, sobre todo, puente y fin de semana, que es donde más han salido las cifras. El puente, sabíamos que se podía manifestar en la siguiente semana, ha pasado el puente, es uno de los principales elementos de que haya aumentado la incidencia en Ciudad Real. A nadie se le escapa que hemos tenido la ciudad con una actividad, quizá no por parte del ayuntamiento, sino por los ciudadanos. Y también este fin de semana ha sido complicado, no te puedo decir la cifra exacta de lo que ha pasado, pero sí que sí tenéis en cuenta que de la 50 a la 51 hemos pasado de 130 a 181, que estamos hablando de 51 casos en unos cuantos días, no mucho más. En principio no se conoce ningún foco determinado, pero por eso no podemos atajar una situación determinada, que bueno, tenemos un foco en tal sitio, es un contagio en toda la ciudad, que es muy complicado, porque en toda la ciudad no conocemos ningún foco desde el ayuntamiento, ningún foco que se sepa, que se sepa de forma oficial y que podamos trabajar respecto a un foco determinado. ¿Dime? ¿Se han pensado algún tipo de reunión con los hosteleros, por ejemplo, para plantear las situaciones junto a la policía? ¿Y también si esto puede llevar a la comunidad a esta sociedad? ¿Es posible? No te he oído ir a... ¿La mínima ayudadora para los hosteleros? Bueno, pues tenemos que ver en la situación que estamos, sabéis que el presupuesto se aprobará en enero, tenemos que ver cómo va aumentando la situación, con los hosteleros hablaremos con la asociación de hostelería, están claras las medidas, pero hablaremos con la asociación de hostelería, no podemos hacer nada de lo que está ahí distinto a lo que está ahí establecido y luego las medidas de seguridad y el refuerzo, pues ya te digo, mañana tendremos junta de seguridad, que si me permiten una vez que pase, pues daremos información de los acuerdos o lo que se ha establecido en esa junta de seguridad, mañana lo haremos y comentaremos, pero hoy por hoy son las medidas que tenemos, Hilario, y en ese punto nos estamos moviendo. Vamos a ver cómo van estos diez días y ojalá cuando llegue el 3 de enero, pues si no nos ha tocado la lotería hoy, que nos toque la salud después de pasar estos diez días. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias y perdonad la premura, pero la situación requería una convocatoria de esta forma.